La contaminación por la constante emisión de los humos que provocan los hornos artesanales de cocción de ladrillos mantienen alerta a las autoridades municipales de Rosarito, que enfrentan innumerables quejas de los vecinos circundantes a la colonia Ladrillera en Primo Tapia, pero no encuentran una solución ya que al menos 50 familias obtienen su sustento de esta actividad. Incrustada en la ladera del cañón del lugar, la zona de la Ladrillera alberga una comunidad que pareciera olvidada. En ese sitio, los caminos apenas se dibujan y las humildes casas parecieran venirse abajo en cualquier momento, por el constante saqueo de tierra que utilizan los hacedores de ladrillos para su elaboración, pero es lo que se tiene para vivir. La Oficina de Gestión Ambiental del Ayuntamiento inició un proceso de notificaciones y clausura de hornos para frenar la contaminación, pero poco se avanza ya que se construye uno cada vez que se hornea una nueva producción de ladrillos, por lo que se bosqueja como una solución al problema la posibilidad de reubicar a las ladrilleras y a familias a otra zona alejada de la urbe. Mientras tanto, la lucha es diaria ya que los vecinos de las colonias afectadas advierten problemas de salud a causa del humo que sale de los hornos y los productores reclaman su derecho a trabajar, argumentando que los humos no son tóxicos, puesto que utilizan cáscaras de coco y madera para mantener el fuego que por más de 24 horas debe estar vivo, para que el producto pueda salir al mercado. Lucio Costa Delgado, originario de Cotlán, Jalisco, tiene 40 años dedicados a la fabricación de tabiques de barro. Llegó a Rosarito buscando una mejor forma de vida y se instaló desde hace muchos años en la colonia La Ladrillera. A un costo de 2 pesos con 50 centavos por unidad, pero atrás hubo que realizarse una enorme jornada de trabajo para preparar cada uno de los tabiques antes de ser horneados, explica Periódico Frontera durante la entrevista concebida. Detalla que el material es simple, tierra, esciércol vacuno y agua. Son la materia prima para elaborar compactando en molde los bloques. Se acomodan en fila para que secan a la intemperie y el último paso es construir con ellos un horno donde se capotea el fuego por hasta 27 o 28 horas seguidas. Menciona que recién fue clausurado uno de sus hornos por parte del Departamento de Gestión Ambiental del Ayuntamiento, pero no hizo caso y continuó trabajando pues tiene que sacar sus pendientes. César Beltrán, de la Oficina de Gestión Ambiental Municipal, explica que se han recibido las denuncias y que si bien el Ayuntamiento está en la mejor disposición de ayudar a los fabricantes de ladrillos para su reubicación, todavía no hay nada firme. En ese momento pues llegamos y clausuramos el horno, se le dice a la persona, se le hace, se le da saber que se le dejó el acta, ¿no? Tienes tres días para realizar lo que tu derecho conviene, para ver en qué situación están las, en qué condiciones se encuentran ellos, ¿no? Para que poderles ayudar nosotros como municipio, para no afectarlos a ellos, ¿entiendes? Más que nada, porque sabemos que el municipio puede afectar a ellos y ellos están afectando a la ciudadanía al igual, ¿me entiendes? El círculo vicioso. Así es, así es. Menciona que como alternativa para solucionar el problema, se busca el diálogo entre los productores de ladrillos a fin de reubicarlos, pero no se sabe al momento hacia dónde pudiera ser, ni cuándo. Para Frontera.info, con información de Carmen Gutiérrez e imágenes de Marcos Morales.